Te quiero Te amo 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 Tú eres bella Sabes Eres tan bella Te amo Te acuerdas del verano pasado Te acuerdas Te amo Y de aquella noche Solos en la playa Te amo Sabes Nada ha cambiado Y hoy tu devia Te amo 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 Yo quisiera Decirte tantas cosas Tantas cosas Te amo 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 Gracias por ver el video.